Yo le tuve la grabación como si hubieran terminado, güey. Es 3 de 5. ¿Es 3 de 5? No, fuimos a Carlos, ¿verdad? La otra vez, entonces. Sí, bueno, perdón, era 3 de 5. Yo la cagué. Discúlpenme, muchachos. Increíble. Increíble juego que vimos en el último encuentro con estos muchachos. Bastante intenso este encuentro 2 a 1. Por favor, Chosen. Vamos a ver si Kine consigue darle la vuelta o simplemente... O simplemente Chosen se lleva la victoria. Un juego bastante intenso, bastante loco por parte de estos dos jugadores que ninguno quiere ceder. Chosen haciendo un spacing bastante exquisito. Sin embargo, Palo ahí queriendo hacer una cadena de nerfs que no conectan y se aleja rápidamente. Chosen aprovecha ese spacing para poder lanzar golpes y identificar cuáles conectan para poder hacer combos. Sin embargo, Palo rápidamente lo pone en el aire haciéndole bastante trumping. Vemos ahí un Chosen que está jugando muy seguro. Lleva ya a 91% Palutena. Ese speed le ha ayudado bastante. Excelente crossover parte de Chosen para enviar lejos a Palutena. Se vienen los fers que quieren enviar lejos a Palutena. Sin embargo, Palutena usa su escudo para lanzarlo lejos de la plataforma. Nerf por parte de Palutena al regresar al stage. Sin embargo, el shield de Chosen se hace presente para no enviarle lejos. 98% por parte de Chosen tiene que eliminar ya el stock si quiere sacar ventaja de este encuentro. Sin embargo, Palutena no es un rival fácil y con ese down tilt es suficiente para eliminar el stock de Chosen. Tenemos un Chosen un poquito más desesperado. Sin embargo, ese backer por parte de Chosen consigue el stock. Palutena rápidamente sale de su plataforma de respawn para inmediatamente contrarrestar con un 53%. Chosen queriendo espaciar con sus nerds, pero no son tan efectivos como los nerds de Palutena. Lo siento, me dio algo. Y vemos aquí bastante fuego por parte de Palutena. Tiene acorralado a Chosen con ese porcentaje. Y Chosen, sin embargo, consigue sacar el shield monado para no ser enviado rápidamente de la plataforma. Se le acaba, viene el jump. Vamos a ver si esto es suficiente. Chosen no consigue ese downer y se elimina sin querer. Tenemos una Palutena más segura, despreocupada, para poder eliminar a Chosen. Palutena tiene toda su ventaja. No va a ceder tan fácil. Chosen tiene que hacer algo para eliminar ese stock porque le puede causar muchísimos problemas. Que Palutena siga viva. 93% empieza el combo game por parte de Palutena. Que lo eleva a 14%. Contra Ova. Ah, bueno, entonces, ¿te quedas de una vez? Si te quedas de un sistema. ¿Te dejo de una vez? Bueno, entonces los dejo aquí con mi amigo Loba. Que va a castear este encuentro. Yo soy Loba. Maravilloso encuentro que hemos estado viendo. Smash monado para Chosen. Chosen todavía tiene dos vidas más que tiene que trabajar. Olvídalo, tiene una gran... Gran backer de parte de Chosen. Y... Pues todavía, la verdad es que no está tan difícil. Está haciendo un buen trabajo ahorita, consiguiendo un poco de daño. Buenas, harto restos de parte de... De Pineda. Pero Chosen buscando con este monado las entradas. Pero Pineda, buen oper. Manteniendo a Chosen arriba. Uy, último hit otra vez. El Erdo 8. Ahora se funciona y Chosen de regreso ahí. Buster monado. Uy, no consigue el grab. Buenas fotos de parte de Pineda. Pineda consigue el back throw. 118% de Chosen. Cuidado con eso. Forward smash no. Uy, ni siquiera el castigo de Chosen. Mejor, ¿sabes qué? Regresamos al centro del escenario. Backslash. Estamos en la orilla. Chosen ya regresa bien al escenario. Bueno, Ner. No consigue otro backer de Pineda. Muy bien. Va a buscar el edge guard. No, güey. Uy, uy, uy. Aguas, aguas, aguas. Qué buen fer de parte. Shield monado. Bien, buena opción de parte de Chosen. Regresando. Ya sano y salvo. 162% aguas con eso. Buster monado. Quiere ya smash. Uy, no. Ya se va con el back throw. Sí, ya se va. Chosen lo sabe porque además está en smash art. Y se nos va. 2 a 2. Counter-Pick tiene Chosen en este momento. Y le estamos pensando. Le estamos pensando. Tenemos malos personajes. Necesitamos a Shulk. Y ya nos vamos. Juego número 3. Directo al juego. Shulk. Se mantiene ese Shulk. Bien. Pineda con la clásica Palutena. Y nos vamos. Ya ahorita mismo. Comenzando. Sólido Pineda con un 33%. Entonces ya Shield monado sale. Para evitar esos combos que funciona bastante bien. Baker de Pineda. Entra Chosen al menos con un nerf. Pero nada más el nerf. Ahora es el de Pineda el que va a encontrar la marca. Buster. Buster monado. Este es el daño de Chosen. Que va a conseguir 2 nerfs. Algo más a un tercero. No. Baker. Uf, no. La retícula. Y ya igualando el juego. Casi que casi un. El último hit del nerf de Pineda. Logra encontrar a Chosen. Y ya Pineda sigue entrando bien con esos nerfs. Se enferma. Escudado. Y buen shield grab de parte de Pineda. Chosen fuera del escenario. Todavía nerf. 2. Jump. Aguas. Vamos. Chosen jugando de una manera muy segura. Tratando de castigar Pineda. Pero es bastante difícil. Buen Baker. Ya está fuera del escenario. Smash. Smash. Ya cuidadito Pineda que te van a spikear. Con un tufren. Tal vez no pueden ver. No puede ser de Pineda. Regresador. El escenario es Pineda. Art. Pero Chosen White. Que en eso. Y buen castigo de parte de Pineda. Con ese opel. 122 por ciento. O ese Baker sí se va a llevar la stock. Ahora Chosen de regreso. 0 por ciento. Pero va a buscar deshacerse de esa stock de Pineda. Ya. A Shield Art. Y esta retícula mal. Bueno. Hacia el otro lado de parte de Pineda. Pero ya. Hacia Dash Attack. Baker. 57 por ciento. Ya tiene casi la stock completa. Pero. Up. B. Bien. Buen. Buen. De parte de Chosen. Sacando. Smash. Monado. ¿Qué va a hacer? Forward Smash. No. Hay escudo. Grab. Back through. Ya se va a ir. No. No se va a ir. 73 por ciento. Cuidado que ese Smash Art. Es peligroso estar ahí. Sobre todo en altos porcentajes. Como vemos en ese momento. Oper no va a ser suficiente. Todavía. 101 por ciento. Chosen teniendo problemas para deshacerse de esta primera stock. Y ya perdiendo la segunda. No. Todavía no. Sobreviviendo. Todavía. Oper de Pineda. Pineda. Manteniendo control total del escenario. Shield Art. No va a durar mucho tiempo. Y lo que va a lograr va a ser mucho más daño. Pineda. Este Fer. Va a ser suficiente. Y Chosen teniendo mucho problema. En encontrar tantito daño. Si quieren. El 92 por ciento. Ha durado un buen rato. Pineda. En esos altos porcentajes. Pero ese Fer ya va a ser suficiente. En 101 por ciento. Pero ahora. Una tarea difícil para Chosen. Poder ganar este juego. Son dos stocks de Pineda. De uno de los mejores jugadores de Querétaro. Y. Pues se está viendo complicado. La verdad. Shield Art. Para salirse de ese combo. Recibe nada más un backer. Y a 33 por ciento. 39. Chosen. Buen grab. Backthrow. Está fuera del escenario. Va a conseguir el downer. Concibió el stage spike. Y esto se pone otra vez. Bastante parejo. Chosen. Acaba de hacer algo. Muy difícil de hacer. Es casi igualar este juego. 39 por ciento para Chosen. Vamos a ver qué es capaz de hacer. Todo el momento. Último ahorita lo tiene Chosen. Y Pineda lo que tiene que hacer es. No dejar que eso te afecte. Tech en la plataforma. Backslash para regresar a esa ledge. Le da suficiente espacio cerca de la ledge. Pero Dash Attack de Pineda va a hacer. Lo que encuentra su objetivo. Jump. Uf. Buen Air Slash. Regresando aguas con este forward smash. Chosen. Pero buen forward smash. De su parte. Saca Chosen aquí. Va a buscar el downer. No va a buscar el fair. Pineda fuera del escenario. Air Slash. No. Qué triste. Desafortunadamente. El comeback se estaba armando. Y bueno. Así se termina este juego. 3 a 2. Pineda avanza. Winner Final. Y. Qué triste. Estoy triste.